¡Se tira! ¡Tiro! ¡Ay, no! ¡Ay, en el mar! A ver, ya, par de inútiles. Ni pa' eso sirven. Miren lo que me trajo la marea. Órale, mi Andrés. Hasta que te veo con zapatos, mugroso. De vez en cuando hay que venir a visitar al padrín, ¿o qué no? De vez en cuando ese. Se hace un buen que te fuiste, man. Ya nos dijo el tío Sami que te ha ido al burro. No, ni pa' eso sirves, carajo. Pues, ¿qué te digo, pirañita? No todos somos tan idiotas. Se llama crecer. Estar a cargo de cinco ciudades no está mal, ¿no? Deja bastante billete. Yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad. Oye, carnal, ¿y tu vieja? La Zaira. Pues, ya sabes, debe estar por ahí de shopping. Ya la conoces. No la Zaira, güey. Y tu esposa, la que dejaste en México. ¿Esposa? ¿Para qué tener a una si puedo tener a todas? ¿Qué pasó, mi tacho? Si algo hay que aprender en este negocio es que solo le puedes ser fiel a la chapa. Salud por eso. Salud. Saludita, piraña. Pues, a Lucita, me pedo. ¡Andrés! ¿Qué onda, carnalito? Oye, ¿por qué me citaste aquí así como tanto misterio? Necesito preguntarte algo. Pues tú dirás, ¿para qué soy bueno? Quiero que me digas qué tanto sabe don Sammy de Laura y de mi hijo. Pues nunca estabas empezando ya una nueva vida. ¿Para qué te buscas broncas si no las tienes? A ver, a ver, a ver, ¿broncas de qué? Yo sé lo que te digo. Mira, mejor desafánate de ellos y síguele cómo vas, que vas muy bien. A ver, ¿le hizo algo don Sammy a mi familia? ¡Dímelo! Tranquilo, carnal. No, están vivos, están bien. ¿Seguro? Sí. ¿Contento? No, no estoy contento. Quiero que me digas todo lo que sabes. Acá usted que tú preguntaste. Mira, tu mujer, pues, sí tuvo a tu chavito. Pero, pues, lo que supimos por ahí es que el niño, pues, nació enfermito. ¿Cómo que nació enfermito? Pues, nació enfermito, es todo lo que sé más, no sé. ¿Y lo supiste tú este tiempo? ¿Te haces amar mi hermano? ¿Ya fue? No fue por amolarte. Tienes que entender que en este negocio las cosas son así, Camba. No, claro. Tienes que ser una mierda en este negocio. ¿Cómo que te vas a México así nomás? Tengo una emergencia familiar. ¿A qué te refieres con familiar si tu familia soy yo? Ya sé, ¿eh? Nada de lo que hagas puede cambiar. De verdad me tengo que ir. Te vas a ir con una de esas buchonas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? ¿Con las que te andas paseando? A ver si te das cuenta de lo que estás diciendo. Me tienen hasta la madre tus celos. Y a mí me tiene hasta la madre que me tengas aquí encerrada. Y tú te largas con todas esas pinches viejas. Escúchame bien, Andrés. Tú te vas y no me vuelves a ver nunca en tu vida. Esto se debió haber acabado hace mucho tiempo. ¿Dónde a mí sabe que te vas? Ya no, ¿qué? ¡Y se te ocurre el silenar! Mira, espérate. No sabes de lo que soy capaz. ¿Qué es eso, verdad? Te vas con tu esposa. Mírame. Si se entera alguien, si les pasa algo, te juro que voy a ir por ti. Te juro que te voy a hacer que te busquen hasta por debajo de las piedras, ¿entiendes? Y cuando lo hagan, yo mismo te voy a matar. ¿Entiendes? ¡Te vayas! Andrés, ¿qué estás haciendo? ¡Ni una palabra! ¡Ni una! Una sola palabra y te mato. Una. Andrés, ¡amor! Estuvo muy bonita la fiesta de León. ¿Lo pasamos bien, o no? Muy. Doctor Ortega. Doctor Ortega. Hola. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí, claro, claro. Vamos ahorita, en ese mismo momento. Ok. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Consiguió un orillón compatible para León. Hay que irnos ya porque están preparando todo. Ay, voy por Leo. Vale. ¡Jaime! Leo está teniendo una crisis. ¿Qué? Es imposible realizar el trasplante en plena crisis nefrótica. Tenemos que estabilizarlo primero y eso puede llevar varios días. Aquí el problema es que el riñón donado debemos utilizarlo en las primeras 48 horas. Por lo pronto, Leo tiene que quedarse internado para que podamos manejar la crisis. No puede ser. ¿Tanto esperar? ¿Para qué? Yo no puedo más, Javi. Tranquila. Juntos vamos a afrontar lo que sea, pero no te me caigas ahora. Leo te necesita. Así que se fue a México. Sí, patrón. El business era que nunca lo había visto así, que se puso como loco. Usted dirá, vos, lo mandamos a hacerle compañía a Juanga. Reglas son reglas y quien no las cumple se muere. Pues sí. ¿Tú qué piensas, Tacho? Yo digo que en este business, pues, todos sabemos bien cómo vamos a acabar, patrón. Y un día estamos bien y luego, pues, nos carga el payaso, ¿no? Entonces avísale a la gente que lo busque en México y cuando lo tengan que me avisen porque ese pollito me lo voy a comer yo personalmente con Andrés. No te digo, patrón. Se te pegaron las sábanas. ¡No te vayas! No estoy, arintana. Laurita, ¿cómo está el niño? Delicado. Doña Emi se quedó con él. Ay, este muchacho. Madre santísima. Doña Tola, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Bien. Qué bueno verte. ¿Y tú qué haces aquí? Hermano. Te iba a avisar, pero tu teléfono no. No, no, no. La verdad sé que hay mucho que tengo que explicarte. ¿Y tú qué te piensas, Andrés? ¿Que te puedes ir más de siete años y regresar como si nada? ¿Como si no hubiera pasado el tiempo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jaime? Te agradezco mucho que hayas cuidado a mi esposa en todo este tiempo. Pero esto no te incumbe. ¿Podemos hablar a solas? No, no podemos. Tú eres un extraño en esta casa. Jaime, por favor, déjanos solos, ¿sí? No, Jaime no se va a ningún lado. Él es mi pareja. Y él es el hombre de esta casa. Él es el hombre. No. Ustedes dos No puedo creer que me hayan hecho esto Tú eres mi esposa Te dije que iba a regresar Tú me dijiste que me ibas a esperar Sí Y tú dijiste que te ibas por unos meses Pasaron siete años Por si no te diste cuenta Dijiste que ibas a mandar dinero Que te ibas a hacer responsable de tu hijo No fuiste ni siquiera para hacer una llamada Para ver si había nacido Para ver si ya había aprendido a gatear Ni siquiera me dejaste un teléfono En donde buscarte ¿Qué creías? Que aquí iba a estar tu estúpida esperándote Yo te rugué Que no te fueras Jaime ha estado conmigo incondicionalmente Y él ha sido el padre para mi hijo Que tú no quisiste ser Tu hijo, para que sepas Nació con una enfermedad crónica Necesito un riñón Y como no hay nadie compatible Tiene que esperar en una lista eterna de donadores Tú no tienes ni idea De lo que es pasar día y noche Rogando Durante siete años Para que no tenga una crisis Tú no sabes el dolor Y la angustia que es verlo convulsionándose Ahora, ¿me vas a seguir haciendo reclamos? ¿O quieres saber dónde está tu hijo? Claro que quiero verlo Por favor, déjame hacer algo Quiero que esté atendido por los mejores especialistas No Guárdate tu dinero Si todos estos años Hemos vivido sin nada de tu parte No me vengas a ofrecer tus miserias ahorita A ver, a ver, a ver ¿De qué estás hablando? Ni un solo mes Ni un solo mes He dejado de mandar dinero a la cuenta de Jaime ¡Díselo, Jaime! ¡Un mes! ¡Un mes de estos siete años! ¿Ha dejado de haber dinero en tu cuenta? ¡Díselo! Cometí El error de juntarme con gente de la peor, caray Escúchame, Laura Y dejé de mandarte dinero a tu cuenta Para que no podían rastrearte Así que yo le pedí a Jaime Que me dejara enviarle dinero a su cuenta Y que él te lo diera ¿Qué hiciste con ese dinero, eh? ¿Te lo robaste o qué? No, no Yo no me he robado nada Hasta el último centavo de ese dinero Se ocupó En tratamientos para el niño Y cosas para la casa Me mentiste todos estos años Laura Mira Sé que el haber mandado dinero Lo justifica mi ausencia Pero te juro que lo hice para protegerlos Me amenazaron con hacerte daño a ti y a mi hijo Si no hacía lo que ellos me decían Fue por eso que me alejé de ustedes Preferí que Que pensaras que era un desgraciado A ponerlos en peligro Salgan de mi casa los dos Laura Laura Yo sé que no tengo excusa Por haberte mentido Pero te pido Te suplico que no me separes de ti Ni de Leo Sabes que yo lo quiero Como mi propio hijo Que se larguen los dos de mi casa ¿Qué esperas para irte? Tengo que ir a ver a mi hijo Por favor déjame verlo Al menos sabe que Jaime no es su padre No soy como tú Leo sabe que Jaime no es su papá biológico ¿Le pusiste Leo? Lárgate Me dijiste que el riñón necesita un riñón Por favor te lo suplico Déjame dárselo Por favor Lárgate Andrés Andrés Lárgate Asi Día 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 Gracias por ver el video.